Pasión de pelo negro y los ojos de miel Perdona mi franqueza, te quiero ver bien Tú sabes necesitas un poco de amor Y debes admitirlo esta vez Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las manos juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las malas juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Seré tus encantos, jardín del Edén Te llamaré primero antes de perder la fe Yo te quiero querer, tal vez te perderé Nada es más importante que tú Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las manos juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Todo esto es para hacerte feliz Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las manos juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Te recuerdo Te recuerdo No perdones El pasado Ya no existe Y aunque duela Y aunque duela Tú comprendas Que te puedo Que yo quiero Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las manos juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las manos juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las manos juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Canté, cambié Dejé las manos juntas, rompí con el demonio Canté